Hola, ¿cómo están? Buenos días, familia Inmunotech Internacional. Les saludo desde Aguascalientes, México. Mi nombre es Anel Valderas. Feliz de iniciar noviembre con esta llamada de mujeres. Me encanta porque decimos llamada de mujeres porque desde hace años que Rosofelia García Pelayo originó esta sesión. Es una sesión de inspiración, es una sesión entre mujeres, pero yo sé que ya está en el gusto de cada vez más personas. Durante años se ha consolidado con un momento de inspiración y les adelanto que tengo a tres invitadas increíbles. Tres nuevas diamantes de Inmunotech. Una de ellas está en Montreal, otra de ellas está en México y otra de ellas está en Estados Unidos, en California. Imagínense lo que vamos a tener el día de hoy. Yo me pregunto, ¿qué tienen en común tres personas, tres mujeres, diferentes edades, diferentes escolaridades, diferentes nacionalidades y decidieron decir sí a una gran oportunidad? Ya vas a escuchar esa información. Antes que nada y para las personas que nos están escuchando por primera vez, te quiero platicar un poco de lo que es Inmunotech, de lo que estamos haciendo, lo que estamos compartiendo y por qué estamos tan felices y emocionados de compartir esta gran oportunidad. Hoy que es 3 de noviembre, está iniciando una gran oportunidad para que durante todo el mes, y esa es una campaña que todos en Inmunotech tenemos. Quien quiera cambiar su diciembre, quien quiera una Navidad diferente, quien quiera vivir lo que tal vez no había podido vivir por alguna condición que se está presentando, bueno, eso no importa. En Inmunotech tú vas a tener una manera en la que desde ya tenemos una campaña de vamos por una Navidad diferente para cada vez más familias, tanto en salud como en prosperidad. ¿Por qué? Pues Inmunotech es una compañía muy seria que ya tiene más de 40 años de investigaciones en el ámbito de la salud. Cuando yo escuché de Inmunotech por primera vez, yo no me imaginaba lo que ahora te voy a contar. Yo estudié ciencias políticas, trabajé en gobierno durante muchos años aquí en la ciudad en donde yo vivía, o donde vivo, perdón, y durante todos esos años yo creía que el tema tanto de la nutrición como de la parte de lo que es la generación de ingresos era como lo tradicional, tus alimentos y tu trabajo. Pero ¿qué creen? Resulta ser que hay otras formas de que puedas optimizar tu organismo, de que puedas optimizarte en todos los sentidos de tu salud, y ahí es donde Inmunocal tiene un gran prestigio cada vez más reconocido. Inmunocal es un nutriente de primer nivel, es un regenerador celular, si lo quieres ver en resumen, imagínate nutrición de primer nivel para tus células, y las células de todo tu cuerpo responden. ¿Qué es lo que va a suceder? Tu cuerpo es maravilloso, está formado, de verdad tiene el equipamiento para repararse, pero a veces no le damos esas nutrientes y lo que necesita el organismo. Ahí es donde entra Inmunocal y tú vas a ser quien nos dé esa respuesta de cómo es que te fue a ti, ¿no? Hoy te voy a platicar a través de estas entrevistas que voy a hacer, cómo es que el Inmunocal tiene esos grandes testimonios, ¿no? Que buscan aportar a la vida de las personas. Ahora, Inmunotech lo que decidió después de tener algo tan importante, trascendente, de verdad que lo tienes que consumir ya, si el día de hoy por primera vez estás escuchando y si tú ya conoces de Inmunocal incluso, tienes que consumirlo ya. Estamos viviendo momentos en lo que es una prioridad que tu sistema inmunológico esté fortalecido. Para mí ha sido de verdad en estos siete años muy importante el consumo de Inmunocal, pero durante todo este año, más mi compromiso de decirle a todo mundo, por favor, tómalo. Es bien importante que tu organismo podamos prevenir. Ahora, Inmunotech decidió llevar el Inmunocal a diferentes países a través del mercadeo en red. Es un modelo que a mí me sorprendió. Yo, como te decía, trabajando como burócrata en gobierno y de pronto me hablan de un esquema de mercadeo que se le denomina mercadeo en red y yo decía, bueno, ¿de qué se trata? Yo no conocía. Yo me imaginaba que era una relación con el tema de ventas, pues en realidad, si tú lo quieres hacer adelante, pero no es el objetivo. El objetivo en concreto es que le hagamos publicidad a algo maravilloso que está haciendo Inmunotech que es transformar vidas en salud y en prosperidad. Entonces, tú te vas a dedicar a hacer publicidad, para hacer el marketing. A mí me dicen, ¿y tú a qué te dedicas? Uy, hago el marketing de una compañía transnacional, ¿no? Claro, ¿por qué? Y una compañía que se dedica a lo que es la salud y la generación de ingresos. Ahora, ¿cómo vas a ir construyendo esto? Pues tú vas a ir avanzando, vas a ir pasando la voz, vas a poder recuperar tal vez lo que tú estás invirtiendo en tu salud. También podría ser que tú generes un poco más de ingresos. Aquí hay un traje en la medida. Si tú el día de hoy estás escuchando esta información porque estás interesado solamente en el tema de la salud, bienvenido, bienvenida. Pero si tú también quieres generar ingresos, pon mucha atención porque nuestras invitadas que a continuación te va a presentar, ellas te van a contar cómo puedes llegar a uno de los rangos más impactantes que tiene la compañía. El primero de ellos es el rango de asociado. Cuando dices, sí, yo quiero participar en esta industria, quiero participar de lo que hace Inmunotech, puedes tú consumirlo. Luego después empiezas a pasarle la voz a más personas y llegas al rango de plata en donde empiezas a generar lo similar a lo que genera una persona en un salario base en cualquier país del que tú te estés conectando. Actualmente Inmunotech está en 11 países. Entonces tú en 11 países puedes pasar la voz. Después en un segundo rango está el rango de oro. A mí el rango de oro me impactó. El rango que yo tengo actualmente es el rango de diamante ejecutivo. En el rango de oro yo igualé lo que estaba ganando después de 11 años de trabajo, 12 años más bien ya casi. Igualé en unos meses estando en Inmunotech. Cuando yo en un principio estaba como asustada, como hasta enojada de que me invitaran a algo que yo no entendía, ¿no? Imagínate tú esto. Entonces en un rango de oro tú ya empiezas a generar lo que tal vez un puesto o un cargo, un empleo medianamente bien pagado en cualquier país. Llega el rango de diamante y quiero decirte que la vida cambia. En un rango de diamante es porque tú seguiste creciendo, sigues pasando la voz, te estás profesionalizando porque el estar en Inmunotech, créeme que es una gran diferencia que te profesionalices y que lo hagas seriamente.